El pesimismo de los colombianos frente a los diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC ha aumentado según la evolución histórica de la encuesta Colombia Opina. A la pregunta, ¿usted se siente optimista o pesimista de que diálogos llegarán finalmente a un acuerdo de paz y que la guerrilla se desmovilizará? Octubre de 2015, optimista 46%, pesimista 52%. Diciembre de 2015, optimista 38%, pesimista 60%. La encuesta revelada el 11 de marzo pasado mostró que la pérdida de confianza en el proceso de paz sigue al alza. Ahora, hablando de los diálogos entre el gobierno y las FARC en general, ¿usted se siente optimista o pesimista de que diálogos llegarán finalmente a un acuerdo de paz y que la guerrilla se desmovilizará? También la mayoría de los encuestados cree que los líderes de las FARC deben pagar con cárcel sus delitos y que no puedan participar en política. ¿Estaría usted de acuerdo con que el gobierno acceda a que los líderes de las FARC no vayan a la cárcel o por el contrario, cree que deben pagar sus delitos e ir a la cárcel? ¿Estaría usted de acuerdo con que los líderes de las FARC puedan participar en política y presentarse como candidatos a elecciones populares o por el contrario, que no puedan participar en política? Que puedan participar en política y presentarse a elecciones populares, 20%. Que no puedan participar en política y presentarse a elecciones populares, 77%. Al mismo tiempo, el porcentaje de apoyo a la continuidad de los diálogos disminuyó desde octubre de 2015 a la fecha. ¿Cree que el gobierno debe continuar con los diálogos de paz o debería terminarlos y combatir militarmente a las FARC? Octubre de 2015, continuar diálogos, 67%, terminar y combatir, 33%. Marzo de 2016, continuar diálogos, 55%, terminar y combatir, 45%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada del 4 al 6 de marzo de 2016 por la firma Ipsos Napoleón Franco para la Alianza de Medios, RCN Radio, RCN Televisión, la FM y Revista Semana. Marcos, usted hablaba hace unos minutos de lo que para ustedes es esta mesa de negociación. Una conversación, una búsqueda de un acuerdo entre dos partes iguales. ¿Qué le dice a las FARC que el conjunto de la población en Colombia no piense lo mismo? Y se lo pregunto, por ejemplo, a partir de los resultados que han entregado las últimas encuestas, donde claramente, no la de un medio, sino la de diferentes medios de comunicación, muestran que la mayoría de los colombianos, primero, están en desacuerdo con que ustedes participen en política y, segundo, no están de acuerdo con que ustedes no paguen ni un solo día de cárcel. Yo no sé qué lecturas estamos haciendo, pero parece que estamos leyendo fuentes diferentes porque la información que nosotros tenemos de esas mismas encuestas es que el apoyo a la paz crece. Pero esos dos puntos que acabo de decirle. O sea, hay un apoyo de las personas en modelo de paz, o sea, la gente quiere que finalmente se llegue a un acuerdo, pero al mismo tiempo, esas mismas encuestas dicen esas dos cosas que le acabo de decir. Que ustedes no participen en política y que ustedes vayan a la cárcel. Pero eso se va superando y también nosotros tenemos las lecturas que dicen lo contrario y también tenemos las manifestaciones de... por ejemplo, lo que pasó en Conejo. ¿Eso será muestra de rechazo a la guerrilla? Pues una pregunta que queda abierta. Eso será muestra de rechazo. Yo digo... Pero si hubieran ido sin armas, de pronto podría ser una conclusión, pero queda abierta la pregunta. Porque había nombres armados, por lo que hablábamos anteriormente. Por eso, pero es que... Porque no queda claro si la gente fue voluntariamente o no allá. Pero la gente, la gente si le tuviera miedo a las armas antes no había ido. O por el contrario, se hubiera quedado porque las armas estaban ahí. ¿De dónde los guerrilleros fueron a recogerlos por toda la Guajira? ¿De dónde sacan esa grandeza de imaginación de que los guerrilleros los recogieron y los llevaron a la fuerza? Y todavía dicen mentiras. Todavía dicen mentiras. Que los garantes andaban recogiendo a la gente en buses. Eso es una falsedad. ¿Y el problema cuál es, Jefferson? El problema es que en Colombia se dicen mentiras y nadie responde por ellas. Alguien dijo que Telesur estaba en el campamento de Pablo Catatumbo cuando estábamos en Pedagogía de Paz. Y eso generó un problema serio. Eso era una mentira. Después se comprobó que era mentira. O sea, ese que dijo o esa que dijo no aparece, no hay problema. Generó una dificultad grande al proceso y después olímpicamente no aparece. Pero al mismo tiempo, Marcos... Entonces, mire, yo le digo una cosa. No es que nosotros creamos que la mesa es así. Es que es así. Es una realidad objetiva. Porque no hay derrota militar. No hay derrota militar. Entonces, este es un proceso de paz. No es un proceso de sometimiento. Ah, que a alguna gente le gustaría que fuera un proceso de sometimiento, seguro. Pero yo también le aseguro que a alguna gente le gustaría que fuera un proceso de capitulación con un triunfo guerrillero. O sea, eso ya es un problema de la subjetividad de cada gente y no hay problema. Pero la verdad, la terca realidad es que la mesa es para un proceso de paz, no para un proceso de sometimiento. Marcos, volviendo a ese episodio que usted plantea en esta conversación, en esta entrevista que usted le está concediendo al programa La Noche y al canal RCN, a Noticias de RCN, de pronto también lo que generó mucha molestia fue ver a ese guerrillero impidiéndole el paso a un periodista que en su legítimo derecho de informar y en su legítimo derecho de movilizarse por todo el Estado colombiano, le fue impedido movilizarse en ese lugar. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo, pero estábamos cumpliendo con un protocolo. O sea, el gobierno le da... Estábamos cumpliendo con un protocolo que habíamos firmado con el gobierno para esas dos visitas de Pedagogía de Paz que prohibía la presencia de la prensa. No es un problema de nosotros, no más, porque es que, digamos, la situación es paradójica. Si hablan con la prensa es malo y si no hablan con la prensa también es malo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos cuando no hay ninguna prohibición, cuando nosotros no estamos violando ningún protocolo, porque, mire, a pesar de todo lo que diga la gente, usted haga memoria y busque cuáles son los compromisos que las FARC ha incumplido. No los que dicen que ha incumplido, sino los que de verdad ha incumplido, porque nosotros sí honramos nuestra palabra. Nosotros lo que nos comprometemos lo cumplimos. Pero lo que usted me dice es que cumplieron ese protocolo, o sea, ¿le impidieron la llegada al periodista a ese lugar porque el gobierno se los pidió? No, porque estaba en un acuerdo y no debían de llegar periodistas al campamento. ¿Pero no debe hacer el Estado que de alguna forma delimite eso y no un grupo al margen de la ley? Pero si estamos en una pedagogía de la paz, estamos en una situación especial, ¿qué puede hacer? ¿Usted pretende que nosotros hagamos la pedagogía de la paz y que nos reunamos 800 mil guerrilleros custodiados por el Estado que estamos combatiendo y con el cual no se acabó la guerra? ¿No cree que le falta un poquito de lógica a esa situación? Bueno, dentro de la lógica de las FARC, de pronto carecería de la lógica, pero de la lógica del Estado. De la lógica del Estado, de la lógica del mundo, porque no podría haber un territorio vedado para el Estado. La situación especial que hace la guerra, que estamos tratando de solucionar el conflicto armado que lleva más de 50 años, eso no se tiene en cuenta. No es un esfuerzo que estamos haciendo para hacer la pedagogía de la paz, no es una necesidad que los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC tengan una información detallada de lo que estamos trabajando aquí en La Habana y tengan la posibilidad de expresar sus inquietudes. Ese es el objetivo de la pedagogía de la paz. Porque esa gente, miles y miles, también somos colombianos y hacemos parte de este país. Y precisamente esa situación de guerra, de confrontación, es lo que estamos superando. Marcos, pasando a una parte final, ya en esta entrevista, el presidente Juan Manuel Santos en unas declaraciones que entregó hace varias semanas, él habló de unas líneas rojas. Una de esas tenía que ver con que no iba a haber asamblea constituyente y que, de alguna forma, el compromiso que adquirió el presidente Juan Manuel Santos de refrendar esos acuerdos de paz se daría a través de un plebiscito. ¿Esta línea roja ustedes la van a cruzar? Lleverson, ¿por qué será que solamente las malas noticias son noticias para los grandes medios? ¿Por qué no recuerda usted declaraciones positivas del presidente Santos que nos ayuden a empujar este proceso? Bueno, pero es que hay una diferencia. Por eso. Marcos, ¿no haríamos, digamos, omitiendo esas cosas? No, por eso le digo. Pero es que la idea no es generar conflictos. La idea es que los medios, informando, cumpliendo con su deber, también ayuden a empujar este proceso. Yo, por ejemplo, sobre el tema de las líneas rojas que usted pregunta, yo sencillamente le digo, hombre, esos son temas de discusión en la mesa. Vuelvo y le insisto. Pero le notan diferencias, Marcos. Vuelvo y le insisto. Y diferencias profundas. Claro, por eso. Vuelvo y le insisto. La mesa se hizo, la mesa se construyó, la mesa se instaló para resolver esas posiciones enfrentadas que en la guerra no lograron derrotar ni la una a la otra, ni la otra a la una. ¿Sí? Entonces, la mesa lo que trata es, claro, claro que estamos lejos. Pues estamos tan lejos, ¿sí? Estamos tan lejos en posiciones del establecimiento del Estado colombiano que estamos en una guerra. Para eso es la mesa. No es la verdad absoluta del gobierno, ni tampoco es la verdad absoluta de las FARC. La mesa tiene ese trabajo, consensar soluciones que satisfagan a las partes pensando fundamentalmente en el país. No en ninguna de las partes, pensando fundamentalmente en el país. Entonces, esas líneas rojas que dijo el presidente Santos, pues esperemos a ver cuando logremos desarrollar esa hoja de ruta, ¿sí? Y miraremos a ver qué soluciones podemos encontrar en la mesa. Marcos Calarca, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche, a Noticias RCN. Es la segunda entrevista que tenemos con usted. Y claramente nos interesa también escuchar qué es lo que está pensando las FARC, qué es lo que está negociando específicamente las FARC, en medio de ese halo de prudencia que han rodeado estas negociaciones aquí en La Habana, Cuba, lugar donde estamos realizando esa entrevista. Marcos, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues, realmente la confidencialidad en algunos temas pues subsiste porque es parte del acuerdo en el sentido de no sacar al público la discusión que se está desarrollando. Pero también hemos tratado como mesa de cumplir con el punto que habla de la transparencia. Desafortunadamente sí, pensamos, sentimos las partes, las partes que nos ha faltado difundir esa realidad. Y por eso nosotros decimos que este proceso, para que sea rodeado por la gente, debe de ser conocido. Y para terminar, tengan en cuenta, sepan que la convicción de paz de las FARC es de verdad, es de corazón y es de razón. Ahí está la entrevista de alias Marcos Calarca. Hablamos con él precisamente en La Habana, Cuba, lugar donde ha comenzado un nuevo ciclo de negociación. Las FARC y el gobierno hablan, están buscando pactar una nueva hoja de ruta. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con el senador Mauricio Liscano, congresista por el partido de la U. Con él estaremos analizando las respuestas que nos entregó en exclusiva Marcos Calarca, en uno de los puntos más importantes, más álgidos de estas negociaciones. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.